Marta Isabel Bolaño es una de las participantes más polémicas que está en la casa de los famosos en este momento. Ella ha estado en varios realities, hasta en el desafío, también estuvo en Masterchef y por supuesto la hemos visto en varias producciones importantes del país. Recientemente está nominada y sentenciada para poder salir, ayer en la prueba no le fue tan bien, no pudo salvarse, pero en redes sociales ya empiezan los comentarios y hay unos que ya predicen su salida y creen que Marta debería salir de la casa porque dicen que está un poco problemática y que además de eso, pues que ella realmente no le gusta estar dentro de la reality y se hace que quiere estar pero no quiere estar supuestamente y que lo único que está haciendo es coqueteando con Juan David. Esto pues no está confirmado porque este programa es en vivo, las votaciones son en vivo, entonces la gente tiene que esperar hasta la noche para que salga si es que Marta va a salir de la casa de los famosos o no. Yo la verdad no creo que salga, yo la veo como hasta una posible finalista dentro de este reality. Sabemos que Marta también tiene su gran fanaticada que la apoya y la quiere mucho.